Bueno, estamos con Cristian Ayala para Cerca del RIM. Bueno, principalmente felicitaciones luego de la victoria frente a Wenceslao Gutiérrez en categoría 64 kilogramos. Una pelea bastante aguerrida, bastante pelea, donde habías comenzado perdiendo tras una caída en el primer round, pero después te supiste reponer en los últimos dos asaltos y te quedaste con una victoria. Sí, antes que nada, un saludo a toda mi gente que me vino a ver, a todos los chicos del gimnasio, a mis amigos de la infancia y a mis entrenadores que siempre me dan la mano en todo, además que en técnicas, preparadores físicos, preparadores físicos y las manoplas, en uso de técnicas. Y nada, en el primer round me sufrió una caída, me agarró con las piernas, mal parado me agarró, justo me enganchó un crow de derecha, me agarró mal parado y bueno, me tuvieron que contar. Pero bueno, en el segundo llegamos a la esquina, escuché la esquina, más tranquilo, apuntá, apuntá bien la nariz, pegá más abajo y nada, hicimos caso a la esquina y nada, en el segundo, no sé, en el tercero, bueno, ya lo pudimos remontar bien y... Pero, pero nada. ¿Cómo te sentiste vos en la pelea, sabiendo que fue una pelea difícil, no fue fácil vencer a un rival como Wenceslao Gutiérrez, sabiendo que tuviste la caída en el primer asalto, se te fue complicando, como bien decís, escuchaste a tu rincón, ¿cuál fue la clave principal más allá de escuchar el rincón, sino cómo arriba del ring justamente? Mi clave, nada, como siempre peleó, pa'l frente, guardia bien alta y meter la mano bien firme. Nada, en mi rincón fue lo que me quisieron es tranquilizarte, meté la derecha a fondo, a la nariz y nada, el gancho de izquierda, al higo. Y nada, fue lo que hice y bueno, y después lo otro hace fuerza, hace fuerza para adelante como siempre hago yo, ir para adelante. ¿Cómo te ves en este torneo regional del año 2018, ya de cara a lo que se va a venir seguramente en diciembre en Formosa? ¿Cómo te ves? Nada, hay que seguir entrenando, no se cuestima a nadie, yo sé que los chicos andan todos bien y nada, el secreto, no hay secreto de la onda, es entrenar. Entrenar, entrenar y nada, y a no quedarse, así es con el torneo. ¿Y qué se viene para finalizar ya el año 2018 y empezar de una buena vez justamente el 2019? ¿El 2019? Nada, sigo metiendo pelea, sigo metiendo pelea y nada, y a no decaer, a darle para adelante como siempre. Bueno, aparte de la gente de Cerca del Rín, te felicitamos por tu victoria y te deseamos lo mejor para que se vean. Dale, muchas gracias, un saludo a todo el equipo de Cerca del Rín, a Gastón, al Gordo, al Capitán y a todos los chicos, que siempre están con esa buena onda y nada, me caen bien.